Música Quizá por miedo, por miedo a que la vida se detenga aquí o quizá por miedo a que no puedas continuar quizá por eso no das el paso que decidas y has de ir no das el paso que decidas y has de huir es tan solo una gran incertidumbre en ti Música Quizás por miedo a que la vida se detenga aquí quizás por miedo a que no puedas continuar no das el paso que decidas y has de ir no das el paso que decidas y has de huir tan solo incertidumbre en tu camino, en tu camino quedará quizás por miedo a no ver más la luz del sol, quizás por miedo a afrontar la soledad quizás por miedo a no ver más la luz del sol, quizás por miedo a afrontar la soledad quizás tus miedos no te dejen avanzar tú debes luchar, tú debes luchar, tú debes luchar y combatir y combatir chau y no te dejen te aёт Y la realidad podrá contigo convivir. Tú puedes conseguir tus sueños realizar. Así que empieza el camino, empieza el camino. Y comienza a caminar. ¡Gracias!